Y en nuestra secuencia Mi Negocio, hoy conoceremos la labor de la empresa Aprenda, que acaba de obtener el Premio Creatividad Empresarial 2011, por su tarea en la capacitación de emprendedores a nivel nacional y en especial de zonas rurales. Para mí, como capacitador de Aprenda, es el momento de dar... Por impulsar la capacitación de emprendedores y pequeños empresarios, Aprenda, Instituto de la Microempresa, obtuvo el Premio Creatividad Empresarial 2011, en la categoría Espíritu Emprendedor. Bueno, para nosotros ha sido muy emocionante, en verdad, ¿no? Porque cuando nos pusimos la meta de participar en el concurso, nosotros teníamos una gran expectativa porque sabíamos que teníamos posibilidades, pero creo que nadie está completamente seguro, ¿no? Y cuando uno está ahí al frente y mencionan el nombre de la empresa, pues la emoción de los que estamos presentes y también de los que no están presentes en ese momento es tremenda, ¿no? Aprenda pertenece al Grupo ACP, un grupo de empresarios creado hace 43 años, con el objetivo de eliminar las exclusiones en el país. Por ello, uno de sus objetivos principales es acercar el conocimiento en temas de gestión empresarial a los nuevos empresarios. Aprenda justamente se dedica a eso, a enseñar, a capacitar, a formar gente, a asesorar también para que la gente pueda mejorar, ¿no es cierto?, su emprendimiento y la empresa que tiene actualmente. En Aprenda se capacita alrededor de 25.000 personas al año y se trabaja al menos 12 programas de capacitación que llega a nivel nacional, especialmente en las zonas rurales. Uno de los programas más importantes que tenemos es el programa El Gran Salto, por ejemplo, que lo hacemos con fondos internacionales a través de diferentes empresas de microfinanzas en todo el país y podemos llegar a todos sus clientes. En El Gran Salto se capacitó a 10.000 mujeres. Sin embargo, Aprenda se proyecta a incrementar las cifras de los pequeños empresarios mediante las capacitaciones. Objetivos como este son significativos, sabiendo que en el Perú las microempresas aportan el 42% del Producto Bruto Interno. ...y los medios de la microempresa. 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 ...y los medios de la microempresa.